¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Ingrid Guerra y esto es Te lo contamos por Acai Ampaca. No se pierdan lo que viene porque está con nosotros el gran Petro Castillo. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, un gusto que nos habías saludado. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, con Joana, con Oscar, aquí en la Unicón. Vean simplemente este fondo que tenemos, la atención que queremos darles para que todos ustedes puedan estar informados, para que respondan sus preguntas sin spoilers porque no voy a decir nada de la película, obviamente. Pero encantado de estar aquí con ustedes y sobre todo de poder atender a la gente de Lima y de Perú y de otras partes que vengan para acá porque estoy encantado. Para mí lo mejor de mi trabajo es poder convivir y conocer a la gente que de alguna manera le gusta o que sigue mi trabajo. Beto Castillo llegó a nuestra capital para hacernos vivir la experiencia Movicon este 4 y 5 de mayo, pues su presencia desde México llega junto a sus personajes que interpreta en distintas películas muy conocidas con su doblaje en español. A la tía Lidia en Hotel Transilvania, a Luke Skywalker en Star Wars, episodios 8 y 9. A Maui en Moana y, por supuesto, al Doctor Strange en el Universo Cinematográfico de Marvel. Y ya se enterrarán a través de las redes de la Ubicom, de la Ubicom, de la Ubicom como Instagram y, obviamente, la de Salas 5 de Buenos Aires, que es la cumbre de la Ubicom como Instagram y, por supuesto, la de Salas 5 de la Ubicom. Y, por supuesto, yo estoy en la primera fiesta. Justo aquí están los fines. Vean qué belleza. Vienen, está Maui, Doctor Strange y Luke Skywalker. Sí, gracias. En mi plática les voy a mostrar un par de escenas, una excelente vida de esta película, no de la otra, de esta, y me encanta. Creo que viene nuestro rey también. En la pantalla ahorita lo vamos a poder ver algunos fragmentos de algunos personajes que considero que son del gusto del público o que, por lo menos, siempre me preguntan por ellos, ¿no? Ayecto la tía Lidia en Hotel Transilvania. El estreno de Doctor Strange y King Mark, de Beto Castillo, que es un artista ultimacético. De hecho, aparte de ser la voz de Doctor Strange, es la voz de Luke Skywalker, de la tecnología. Es Maui en Moana. Tiene muchas participaciones y muchas películas, no solamente dando, prestando su gusto. ¿Qué expectativas esperas? Primera, ¿verdad? Primera edición de la Mubicom. Ahora es hasta el jueves, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal amigos de acá, Yampaca? Estoy muy contento de saludarlos. Soy Beto Castillo, actor de doblaje, y estoy aquí en la Mubicom en el Centro Comercial Arenales. Mi expectativa no puede ser mayor. La verdad es que estoy muy agradecido y muy honrado de que me hayan invitado. Vamos a estar aquí del 3 al 6, del 3 al 5 de mayo, en el Centro Comercial Arenales. Mi modelo es el 6. Y estoy muy contento de poder hacer mi show y poderles contar, cantar mis canciones de doblaje, platicar de mis anécdotas, de cómo fue hacer estas películas y todos estos personajes, de resolver y de responder sus preguntas y respuestas, y de atender a cada una de las personas que vengan para tomarse una foto, un saludo, una grabación, un video o una firma. Porque para mí es un privilegio, es lo que más me gusta de mi trabajo. Conocer a la gente que de alguna forma me sigue y les agradezco que a través de ustedes vayan a darles las gracias a cada uno de ellos. Así es, entonces queremos invitarnos a los que vengan entonces a la Grau, y con un evento de Castilla estará personalmente dándoles su firma de autógrafo, fotos y mucho más. Venga a ver con sí, a Patalita. ¡Claro! Venga, venga a la Muvicon, evento exclusivo, increíble. Solamente estoy trabajando con ellos aquí en Lima en esta ocasión y va a haber muchos, muchos eventos. Voy a dar, fíjate, desde una clase de canto y de cómo se hace el doblado musical. Así que si te gusta cantar o quieres hacer algo, ve y te voy a enseñar y pasarte a usted cómo lo hace. Si te interesa Star Wars, si eres fanático de la franquicia, vamos a tener un conversatorio de Star Wars, de cómo fue mi experiencia grabando este personaje, lo que significa la Cruz Skywalker para mí, y todas sus preguntas y respuestas. Obviamente de Doctor Strange porque viene el estreno, platicaremos acerca de mi experiencia doblando a Benedict Cumberbatch en los proyectos premios a toda esta película. Y por supuesto va a haber un concierto donde les voy a cantar todas mis canciones de doblaje. Así que con todos estos datazos, no te puedes perder la experiencia Muvicon en el Centro Comercial Arenales Quinto Piso.